Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La variación del precio de la canasta básica se produce debido al alza del combustible y desempleo, según Juan Carlos López del Centro de Defensoría del Consumidor. Organización Panamericana de la Salud insiste que cada país evalúa grupos prioritarios para inmunización contra la COVID-19. Sector de transporte de carga no descarta un paro por alzas de combustible. Víctor Díaz del Movimiento Campesino confirma que no es parte de la Plataforma Unión Republicana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.